Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Brasil 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Brasil, la penúltima fecha de la temporada 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el ganador fue el alemán de Ferrari, subcampeón este año Sebastián Fettel, seguido del Fines de Mercedes, el equipo campeón este año, Valtteri Bottas. Y en tercer lugar llegó el otro Ferrari del otro Fines de Kimi Raikkonen. Y bueno, como sabemos, el británico Lewis Hamilton remontó hasta la cuarta posición, a las puertas del podio se quedó, después de salir desde el fondo de la largada. También podemos destacar que Hamilton, o sea, bueno, podemos destacar que Alonso fue octavo, Carlos Sainz fue el décimo primero. También se puede decir que hubo un accidente entre Van Dorn, entre Ocon y no sé cuál es el otro piloto más que, veamos quién, con Richardo y Magnussen. Bueno, esos fueron los que abandonaron, Van Dorn, Richardo, Magnussen y Ocon. Bueno, y ya queda una sola fecha para terminar la actual temporada 2017 de la Fórmula 1. Se disputará el 26 de noviembre en Jazz Marina, en Abu Dhabi. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.